La subsecretaria del Bienestar del Gobierno del Estado, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, encabezó una reunión con ciudadanos donde les explicaron los beneficios del programa federal Juntos Pintemos Acapulco. La federación en coordinación con el Estado pondrá la pintura y realizarán el trabajo. Los ciudadanos tienen que dejar limpias las fachadas de sus casas y la herrería. Nuestro presidente de la República y nuestra gobernadora, pues sus instrucciones son claras, se respeta la opinión de cada ciudadana, de cada ciudadano, no se imponen los colores, ellos deciden el color que quieren para que se pinte su casa, su hogar. Queremos que todo se vea bonito y que llegue más turismo nuevamente, es lo que nuestro presidente quiere y nosotros estamos para apoyar y para echarle todas las ganas posibles. Los ciudadanos serán los que decidan el color. Antes de pintar se recomienda limpiar las fachadas y si pueden, ayudar con el trabajo de pintura. Jesús Tirado en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.